Es que tú tienes que robar si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy He dado con las ramas, por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo en mi piel, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como soy Amor, compadre, mi pobre corazón Estás jugando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Le harás mil pedazos, quiero Tú Y no robas más, mi pobre corazón Estás jugando justo, entiéndelo Si quieres todo más, mi pobre corazón Le harás mil pedazos, quiero No robas más, mi pobre corazón Órale Daniel, órale Daniel, tú dale, dale ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Un sombrero disparado, caigo, esta toda la ventana, de como balanza, de suelo, fue un pedazo de suelo. Despico, ven, 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 animalito, ven, ven, y sí, y me esperado, ¿qué vas a aprender? No te cuento, mi boca, que se como un chico, fue un pedazo de suelo. No te cuento, mi boca, que se como un chico, yo nomás bailo aquí. Si, me levantaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!